Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ana Monterrubio. Bienvenidos a Praxinoscopio, historias en corto. Un programa donde vas a poder saber más de cine porque vamos a estar platicando aquí con los realizadores. ¡Comenzamos! La composición de un cuadro en el cine es una tarea que lleva muchísimo trabajo previo. Es una tarea que conlleva, por supuesto, al puesto de dirección de fotografía y mucho conocimiento de óptica, del conocimiento de luz, saber dónde poner la cámara, colocarla, movimientos y muchas cosas. Pero bueno, antes de presentarles al invitado del día de hoy, yo quiero invitarlos para que veamos este tráiler. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Levanta los brazos. ¡Bien! Y ahora, ¡alcanza las estrellas! ¡Alcanza las estrellas, Agustín! ¡Alcánzalas! El día de hoy nos acompaña el director de fotografía del cortometraje El Peor Crimen. Él es un talentoso cinematógrafo que, bueno, ya cuenta con diferentes festivales a nivel internacional y está el día de hoy aquí para platicarnos más acerca de este proyecto. Bienvenido, Raúl Morales. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana. Gracias por tenerme aquí. Es un honor. Gracias a ti. Oye, Raúl, y entrando en tema de este cortometraje, platícanos cómo te integras tú y cómo se origina esta historia. Sí, mira, el proyecto surge en el marco de la Licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Es un proyecto de último semestre. Yo en esa época venía regresando de un año que pasé de intercambio en Alemania. Me integré con un grupo nuevo, una nueva generación. Entonces fue un verdadero honor que Juliana tuviera como la... O sea, me invitase al proyecto a colaborar en este rol tan importante, ¿no? Sí, de fotografía. Y bueno, Juliana es la directora de este corto, pero también te vemos en créditos como guionista. También ayudaste por ahí a la escritura. Cuéntanos un poco de eso. Pues es que este guión fue... Bueno, el cine siempre es colaborativo. Y en el caso de este guión, la influencia principal, creo que recién había salido el Gran Hotel Budapest de Wes Anderson. Y todos la fuimos a ver al cine. Y entonces empezamos un grupo, todas las personas que viste ahí, a pimponear ideas, a hacer diferentes tratamientos, diferentes escenas. Y al final, bajo la tutela del maestro y asesor Luis Briones, terminamos de integrarlo todo, ¿no? Entonces esto es un poco ya en cuanto al proceso creativo. Pero tú como fotógrafo, platícanos un poco de cómo es tu proceso creativo. O sea, te aíslas, tomas tiempo, te gusta salir. ¿Qué haces? Bueno, creo que cada proyecto es diferente, ¿no? En el caso de este proyecto en particular, naturalmente queríamos hacer algo muy estilizado. Queremos hacer algo definitivamente hasta manierista en cierto sentido. O sea, llamar la atención sobre la forma misma para comentar sobre la acción. Y entonces dicen de repente que soy una persona un tanto técnica. Entonces yo lo primero que hice cuando supe que iba a ser el cinefotógrafo de este proyecto es, pues me agarré a ver entrevistas con Robert Yeaman, que es como el fotógrafo de Wes Anderson. Me puse a leer el American Cinematographer. Me puse a ver ciertas parodias en programas norteamericanos de Saturday Night Live. O sea, realmente me empapé de esta estética para de alguna manera poderla reproducir. Claro, y vemos totalmente la influencia ahí de estos cineastas, de Wes Anderson. Y en cuanto a los cuadros, a tu composición en cuadro, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué buscabas en cada cuadro? Bueno, creo que realmente lo pueden ver en el corto. El corto es un corto muy simétrico. Es algo que está planteado desde el diseño de producción, con esta alternancia entre diferentes tonos de azul, que a mí siempre me han evocado como los barrotes de una cárcel. Es una sola locación, dos personajes hasta cierto punto teatral. Entonces, se trataba todo el tiempo de contrastar, ¿no? O sea, no de este... No de... Sí, digo, se ve el contraste. No, se nota muchísimo. Ya estamos viendo imágenes de apoyo del making of, que está increíble. Y justo lo que platicas de... Platícanos de este set, porque es una sola locación. ¿Dónde se grabó y cómo fue la construcción de este set? Vale. Mira, el set se construyó en el foro del Departamento de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí que con recursos de estudiantes hicimos una pequeña quiniela ahí y entonces nos pusimos a pintar mamparas, a construir, a poner los centuries, los combos, los systems. Y bueno, o sea, el foro tiene una parrilla que está como, ¿qué será? Ocho metros de altura. Entonces, pues allá nos fuimos a colgar luces, puse una seda 20 por 20 sobre todo el set. Oye, y justo lo que decíamos, ¿no? Es un arte colectivo. Y bueno, vamos a seguir la entrevista, pero nosotros antes vamos a un corte y regresamos. Y seguimos aquí en entrevista con el director de fotografía, Raúl Morales, de este cortometraje, El peor crimen. Y bueno, platicando un poco más de este proyecto, Raúl, platícanos también acerca de la música, ¿cómo fue el proceso de creación de su música? La música, bueno, la música la compuso Mario Zuna. Sí. Y realmente la directora y los miembros del crew, porque como te comento, era un esfuerzo muy colaborativo, le pedimos que hiciera algo como con muchas campanas, como con muchos silófonos, para seguir preservando como esta estética muy tuy. Oye, y esto te ayuda a ti, me imagino, también a, no sé, como armonizar o dar algún otro detalle en cuanto a tu puesto en fotografía. Cuéntame un poco, porque a veces uno piensa que es algo totalmente separado, ¿no? ¿Qué hay ahí de relación con esa área de música y con tu área? Música y cinefotografía. Bueno, pues digo, al final de cuentas, es un medio audiovisual. No por nada lleva este nombre. Entonces, bueno, el director de fotografía se encarga de la plástica, pero, digamos, el componente auditivo es el que termina de amarrar y de darle como una unidad al producto final, ¿no? Yo creo que va por ahí. Primero pasa por, digamos, por tu departamento y después tú entregas a música, digamos. Sí, la música, en este caso, se compuso una vez ya con corte final. Entonces, realmente así se puede trazar un score que acentúe específicamente los momentos que el director considera pertinentes, ¿no? Oye, Raúl, y si hubiera otro puesto en producción para ti, ¿escogerías cuál? Pues digo, yo también tengo cierta trayectoria como editor. Me gusta mucho la postproducción. O sea, bueno, también hice la corrección de color de este cortometraje. De este cortometraje, ok. Me gusta tener como ese control de mi imagen, ¿no? Siento que hoy día, por el tipo de cámaras con el que grabamos, hay tanta latitud y tanta flexibilidad que si un colorista toma tu material, lo puede llevar a donde quiera, ¿no? Entonces, si tú tienes ese mismo control, pues es lo ideal. Oye, y en festivales, ¿cómo les fue? Cuéntanos. Pues digo, la verdad es que presencialmente yo no asistía a la mayoría de estos festivales. Fue el director por una cuestión realmente de presupuestos y que yo fui a, empecé a trabajar así, en un trabajo así de 9 a 5. Entonces, no tuve oportunidad, pero entiendo que fue como muy... Le fue muy bien. Entiendo que fue muy querido en festivales en su momento, en su corrida. A mí también me gustó muchísimo cuando lo vi. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a la transmisión de este cortometraje? ¿Nos invitarías a nosotros y al público a verlo? Claro que sí, Ana. Bueno, los invito a que vean El peor crimen a continuación. Es un ejercicio, un cortometraje en el que todos pusimos nuestro mayor esfuerzo. Espero que lo disfruten. Gracias, Raúl. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y veamos cine. En su infancia, Eduviges fue marcada por un poco usual evento. Cuando su padre se fue, le dejó una tarjeta para que no se sintiera mal. Desde ese momento, ella fue feliz para siempre. Para Eduviges, cada día es una tarjeta. Está convencida que la melodía que inunda cada mañana su oficina es producto de su mecanografía. Eduviges ama la vida. La vida de Angustina fue marcada por una pequeña equivocación en el registro civil. El orfanato había mandado malos datos. Para Angustina, cada día es una batalla. El sonido del reloj le produce taquicardias que descargan sus uñas. ¿Su mejor amigo? Un inhalador. Eduviges sabía exactamente qué cálidas preguntas rompían el hielo. O por lo menos eso creía. ¿Eres de por aquí? No lo era. ¿Estás casada? Ese febrero cumplía cinco años con Mike. ¿Cuál es tu comida favorita? Le encantaban los bombones. Pero por su condición, este era su único postre. Bonito día, ¿no? No para Mike. ¡Vamos! 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 Y en ese momento lo supo Ella tenía que hacer feliz a Angustina En un destello de originalidad Ideó una forma de regalarle algo perdurable Y le envió a... Alex ¡Suscríbete al canal! Eduviges ya había roto el hielo Ahora, solo quería acortar la distancia ¡Suscríbete al canal! Eduviges creía que la tristeza provenía de los pequeños dolores Como espinas clavadas en el lugar preciso Pero Eduviges sabía poco de la tristeza Esto te va a relajar Solamente hay que quitarte las espinas ¿Espinas? Ven Tengo que trabajar Solamente va a ser un minuto Tengo que trabajar Si vienes conmigo Ya no te hablo en todo el día Ahora Relájate 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 Y ahora Alcánzalas estrellas Alcánzalas estrellas Salta Angustina Salta Alcánzalas Alcánzalas estrellas Alcánzalas 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 Más arriba Más arriba Salta Angustina Salta Salta Angustina Salta Angustina ¡Es por tu gato Angustina! ¡Es por tu gato! ¡Es por tu gato! Alcánzalas 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 no siempre se ven, pero Eduviges estaba llena de ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eduviges estaba peligrosamente convencida de que estaba llena de buenas intenciones. ¡Suscríbete al canal! ¿No lo vas a abrir? ¿No lo vas a abrir? ¡Suscríbete al canal! ¡Alex! En ese momento, por primera vez, Eduviges sintió las espinas. ¡Suscríbete al canal! Asfixiada, Angustina murió ese 14 de febrero. Eduviges fue encarcelada sin resistirse. Asesinato por omisión. Para ella, la vida había regresado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!